¡Hola a todos! Hoy os traigo el primer vídeo de Black Ops 3 en mi canal, concretamente en el mapa de Shadows of Evil, en el modo Zombies y decir que este vídeo va a ser el primer paso del easter egg de los rituales para conseguir el logro del principio del fin se llama el logro, ¿vale? El logro se llama así, el principio del fin pues van a ser unos cuantos rituales, bueno primero tenemos que coger unos objetos, luego haremos los rituales ¿vale? Este va a ser el primero, decir que no hay ningún orden, que podéis hacer el orden que queráis de los rituales solo que yo voy a empezar con este y bueno, yo le he puesto un orden que a mí me parecía más o menos sencillo, ¿vale? como ya digo, no hay ningún orden yo he grabado los vídeos un poco así, a trozos, porque al principio estaba un poco perdido y fui grabando y bueno, lo he montado así, pero que en principio no tiene nada que ver, que esto lo podéis hacer en las primeras rondas, ¿vale? bueno, nada más empezar, como ya digo, como veis ya en la ronda 2 ya podemos hacer cosillas luego vais a ver que hay rondas más altas, pero no es necesario que subáis tantas rondas, ¿vale? lo podéis hacer al principio en el callejón que empezamos justamente está esta fuente, la que podemos convertirnos en monstruo, ¿vale? y tenemos que golpear esta caja, como veis hay una bola que la vamos a necesitar, ¿vale? luego yo de paso golpeo esta puerta porque siempre viene bien tenerla abierta aquí le doy, con el gatillo izquierdo, le doy corriente al Quick Revive y nos vamos un poquito hacia adelante antes de que se nos acabe el tiempo, ¿vale? y le daremos corriente a este aparato de aquí, ¿vale? para que lo que es la grúa esa tirara una caja y nos dará otra pieza, ¿vale? bueno, aquí justamente yo cojo el Quick Revive, ¿vale? porque viene bien tenerlo la otra puerta que he dejado abierta, pues hay una bonificación que la podemos usar más tarde y justamente esta bola que hay aquí es la llave de invocación que es necesaria, ¿vale? para poder empezar a hacer todo el tinglao, ¿vale? todo el proceso como veis si pulsamos el Select nos salen cuatro símbolos abajo que todavía no tenemos esos objetos y tenemos la bola que es la llave de invocación, ¿vale? justamente aquí delante la grúa ha tirado una caja, se ha roto y nos sale la pluma de oro, ¿vale? justamente cuando la recogemos, tener cuidado porque salen un par de brujos tenéis que matarlos, ¿vale? son muy fáciles de matar, no hay ninguna complicación ¿vale? y ya tendremos el primer objeto, ¿vale? el primer objeto que sería la pluma de oro, ¿vale? lo siguiente que tenemos que hacer, ¿vale? como ya digo, vais a ver unos pequeños cortes en varias rondas, en varias partidas distintas, ¿vale? justo en vez, por eso la puerta ahora estaba cerrada y eso lo siguiente que tenemos que hacer, ¿vale? va a ser otra vez volver a convertirnos esta fuente, como veis, es otra partida pero tendríais que esperar otra ronda, ¿vale? con el gatillo derecho nos engancharemos a ese gancho que hay ahí justamente al lado de la plaza venimos por aquí y rápidamente no os paréis, tiráis hasta el final ¿vale? antes de que se acabe el tiempo y con el gatillo izquierdo daréis corriente a este aparato de aquí ¿vale? se abrirán estas escaleras así cuando seamos humanos, ¿vale? cuando ya no estemos convertidos en monstruos podremos subir tranquilamente aquí arriba, ¿vale? que es lo que vais a ver ahora a continuación esto es otra partida como veis estoy en la ronda 22 esto es otra partida que me tiré bastante rato, ¿vale? pero que lo fui grabando por trozos, ¿no? como veis ya podemos subir ¿vale? decir que esto lo podéis hacer en las primeras rondas, ¿vale? una vez estamos aquí arriba subimos como humanos aquí ya estamos como humanos y lo que tenemos que hacer es simple, ¿vale? dejamos aquí primero la pluma y lo siguiente vamos a dejar la llave de invocación y empezará el ritual, ¿vale? lo que sería el ritual ¿vale? ahora aquí justamente van a venir algunos brujos como veis yo tengo aquí en esta partida tenía la ventaja nueva, ¿vale? que es esa de la araña, ¿vale? que es como algo de la viuda negra o algo así y lo que pasa con esa ventaja es que cuando los brujos me golpean explotan, ¿vale? y sale como una especie de telaraña ¿vale? quieras que no va muy bien esa ventaja, ¿vale? que ya os diré más adelante donde podéis comprarla realmente no tenéis que matar a los brujos con que pase un tiempo ya está como veis en el ritual aquí aparece un gusano, ¿vale? y ahora voy a dejar un poco bueno, ahora yo estoy hablando pero ahora os voy a dejar el audio que es lo que dice, ¿vale? pero en principio el personaje que aparece ahí se convierte en un gusano y básicamente sería esto el primer paso, ¿vale? esto va a ser el primer paso luego más adelante os diré lo que tenéis que hacer con este gusano y vamos a seguir haciendo el resto de rituales ahora os dejo el audio, ¿vale? y bueno, os voy a dejar el audio bueno, pues como habéis escuchado hay que, como ya he dicho yo había que hacer cuatro hay que hacer cuatro que ya lo sé ahora seguiré subiendo vídeos para que lo veáis, ¿vale? como ya he dicho podéis hacerlo este sobre todo lo podéis hacer en las primeras rondas no hay ninguna complicación no tenéis que seguir mi orden podéis hacer el orden que queráis pero yo os recomiendo seguir un poco este orden porque es lo más sencillo y si os lo hacéis en las primeras rondas casi lo mejor así que nada ahora seguiré subiendo el siguiente espero que os haya gustado si os ha gustado votad me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!